Buenos días a todos. Iniciamos, damos apertura a la mesa de defensa de trabajos finales integradores de la carrera de enfermería en el cuidado del paciente crítico. El tribunal está conformado por la doctora Patricia Gómez, el licenciado especialista Luciano de Vicente y quien les habla a la doctora Cometo que es la directora de la especialidad de cuidados críticos. Buenos días, mi nombre es María Ángel Silvina Irafábal, soy licenciada en enfermería. Para este trabajo final decidió hacer un protocolo cuyo título es protocolo sobre valoración del dolor al paciente. Soy el licenciado Miranda José Hernán. El trabajo integrador final que traigo hoy es un protocolo, es sobre protocolo de admisión del paciente diabético. Mi trabajo final integrador está orientado al protocolo de recepción del paciente con síndrome coronario agudo. Soy licenciada Susana Chubungara. Mi trabajo final integrador que voy a presentar es seguridad de pacientes. Soy la licenciada Valariotti. Mi trabajo final integrador hace referencia a un protocolo de recepción y cuidado enfermero en el paciente gran quemado adulto. Desmide las primeras 72 horas en la unidad de terapia intensiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos valorado no solamente en la nota esta exposición que ustedes realizaron, sino el trayecto como alumnos dentro de nuestra especialidad. Los cinco han sido personas absolutamente responsables, comprometidas con el estudio. Felicitaciones a los cinco por eso. Muchas gracias a todos por las palabras. Ustedes ocupan un lugar en la especialidad. Como especialistas, también ocupan un lugar en nuestros corazones porque así creemos que significa el enseñamiento. Así que muchas gracias, felicitaciones. Gracias.